Bueno, un hecho inédito. Hace minutos acabamos de ver cómo esta persona, Silvio, que es un empleado de esta casa de cuadros, lo acaban de liberar. Vos sabés que según denuncian, en este caso, la dueña de este local, habría sido ella quien cerró la puerta con candado, puso las rejas, tras una discusión que mantuvo con él, le dijo, te vas a quedar acá encerrado. Al menos esto es la palabra de Silvio, que es un empleado de hace cuánto tiempo en este lugar. ¿Cómo te va, Silvio? Hace minutos que lo acaban de sacar de acá. Y yo, va, esto era un dueño anterior, que lo vendieron, se lo vendieron a ella el año pasado, y bueno, a partir de agosto, ella se hizo cargo de mi antigüedad, y de ahí es que estoy laburando con ella, pero yo tengo desde el 87 que estoy trabajando en esto. Tuviste una discusión, y ¿cómo llegaste a que te encierren adentro del negocio? De hecho, cuando nosotros llegamos, todavía estabas ahí encerrado. Porque yo estoy trabajando, estoy de vacación en este momento, y estoy trabajando, y haciendo una changa, digamos, para darle una mano a ella, y darme una mano yo, obviamente, con la necesidad de la economía. Y este, entonces, hoy le digo, mirá, no tengo nada que hacer, digo, pagame, y me voy, y no sé. Y entonces se enojó, que no es así, que yo tenía compromiso con ella hasta el viernes, y al ratito apareció acá, y me dijo, de acá, bueno, te vas, si cruzas la puerta, te considera despedido, no entra más. Y entonces, bueno, y después vino, cerró, y salió con la madre, que estaba la madre, y cerró con candado todo. Silvio, vamos a seguir ampliando esta información en la noche, gracias por tu testimonio. Bueno, Sonia, Leo, la verdad que cuando llegamos al lugar nos encontrábamos con esto, con Silvio del otro lado, tenemos las imágenes del momento en que viene, en este caso, la hija de la dueña, que es menor de edad, a abrir la puerta, sacarlo, casi dos horas, estuvo encerrado en este negocio, pero una discusión, por supuesto, que vamos a seguir ampliando de lo que pasó aquí en pleno centro. Claro que sí, Belén, en la segunda edición, en la noche, con más noticias. Gracias.